Y que todo mundo saque a bailar a la chica más linda Y este es el sabor del grupo E.A. E.A. Y los idios, ¿qué hay? Que linda te ves, bailando esta cumbia, que linda te ves Que linda te ves, te ves, te ves tan coqueta, moviendo tus pies Eres tan hermosa y diferente a las demás Que contigo todos quisieran siempre bailar Luces muchachita, tu cintura en especial Que con tus encantos a todos vas a matar Que linda te ves, te ves, te ves, te ves, muñequita hermosa Que linda te ves, que linda te ves Y esto va para las chicas lindas y todo el mundo De tu grupo E.A. 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 Y los idios, ¿qué hay? Que linda te ves, te ves, bailando esta cumbia, que linda te ves Que linda te ves, te ves, te ves tan coqueta, moviendo tus pies Eres tan hermosa y diferente a las demás Que contigo todos quisieran siempre bailar Luces muchachita, tu cintura en especial Que con tus encantos a todos vas a matar Que linda te ves, que linda te ves, te ves, te ves, muñequita hermosa Que linda te ves El grito del sabor Andrés Contreras E.A. 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 Y los idios, gratis Revilla Records La marca de los éxitos